Bienvenidos a una nueva columna de mi canal COVID-24 Likes, donde te hablaremos de los New York Knicks. Los New York Knicks no aprenden. Carmelo Anthony no aprende. Phil Jackson no aprende. Nueva York vuelve a darse de bruces con la realidad en la que hace años se enfrenta la franquicia, pero cada temporada ignoran a la hora de programar. El conjunto de la gran manzana no es un aspirante al título y no lo será jamás mientras siga con el planteamiento que ha quedado claro, por activa y por pasiva, que no funciona. Puede sonar muy drástico, pero un equipo de la NBA no ganará jamás el anillo si Carmelo Anthony es la primera espada, mucho menos si es la única espada. La llegada de Carmelo Anthony a Nueva York Knicks natal fue uno de los traspasos más sonados de los últimos años en la liga. Los Knicks despedazaban un bloque que funcionaba sobre la cancha. Epitocaban su futuro poniendo todas las esperanzas en un jugador que aunque si cuenta con estatua de estrella no es determinante por sí mismo. Cuando mejor rinde, Melo es cuando desempeña el rol de jugador estelar, secundario. Sus actuaciones en el Team USA hablan por sí solas. Esto quiere decir que en el equipo de Nueva York, perdón, en el equipo de Estados Unidos estaba rodeado de superestrella y ahí era donde él sacaba su mejor, su mejor eficiencia. Como seguimos. Pero en Brooklyn no te lidera él solo una buena racha de resultados y mucho menos te gana un campeonato. No. Carmelo Anthony no es LeBron Jen. Carmelo Anthony no es Kobe Bryant. Carmelo Anthony no es Michael Jordan. Mal comparado y salvando las distancias. Melo es un Duan Way que bien acompañado por jugadores determinantes como Shaquille O'Neal. LeBron Jen hace de escudero de lujo un sistema en el que no es el eje principal. Pero ojo. Carmelo no es el único culpable de la marcha de los New York Knicks 19 y 25 cuando se escriben estas líneas. De hecho, ni siquiera es el principal culpable de todos estos asuntos. El trabajo en los despachos de los New York Knicks para hacerse con los servicios de Darwin Rowe, Brandon Janey, Joaquin Noah y Colin Lee o la buena mano a la hora de elegir el draft como fue Christian Possigny se convierten en inútiles cuando el sistema de juego en ataque y defensa. Es un constante quiero y no puedo. Jeff Jonas no es capaz de poner en orden las piezas de las que dispone ni crear un estilo propio y aferrarse al dichoso triángulo ofensivo de Phil Jackson. Está claro que no funciona. Que no, Phil. Que no, que no. Que no, Phil Jackson. No funciona. Con estos knees no cuentan con un Michael Jordan, no cuentan con un Kobe Bryant, no cuentan con un Scottie Pippen, con un Paul Gasol, con un Shaquille O'Neal o con un Tony Cucco. Que lo que hay es lo que hay. Y querer poner carrocería de un Ferrari a un coche de gama alta con un motor de inutilitario no tiene sentido. Y así seguirá siendo mientras no, mientras no cambie la mentalidad. La gerencia de Nueva York, el COA y los jugadores. Y así fueron las palabras de Joan Sánchez, este servidor. Diganme en mi canal, copy 24 likes y estaré subiendo más videos y comentarios sobre columnas del baloncesto de la NBA.